Jaime Araújo Cueños Compadre Leomedes, por mi Dios te ruego que me haga un favor Para que no deje que su compañero se muera de amor Sé que usted es el hombre que puede ayudarte Porque soy consciente que a mi novia le falté Decile que me perdone, que no volveré a fallarle Que sea por última vez, que di que le tres canciones Como usted sabe compadre, que no la quiero perder Toda tarde enamorado compa, ahora no me quiere ver Yo no sé pero de alguna forma, ya tengo que convencer Cantarle un verso bonito de esos que nacen del alma Y en él dile a mi amorcito que nunca dejo de amarla Ay, por la tarde enamorado compa, ahora no me quiere ver Yo no sé pero de alguna forma, ya tengo que convencer No sé pero de alguna forma, ya tengo que convencer Música Mis sobrinos Rafael Santos, Diomedes de Jesús, Luis Ángel y el gran Marteñería Compadre, usted sabe lo que estoy sufriendo Por esa mujer, por esa mujer, me siento culpable Pero me arrepiento, como puede ver Quise enamorarme, sin que lo supiera Y por un descuido mi novia me sorprendió Por eso no quiere hablarme, dice que me olvide de ella Que todo se terminó, y que no va a abandonarme Porque esa no es la manera, de traicionar un amor Por andar enamorado compa, ahora no me quiere ver Yo no sé pero de alguna forma, la tengo que convencer Música Cantale un verso bonito, de esos que nacen del alma Y en el día a mi amorcito, que nunca dejo de amarla Voy a estar enamorado compa, ahora no me quiere ver Yo no sé pero de alguna forma, la tengo que convencer Música César cumplido, y empeño de cara Mi cariño es sin celejo Música 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 Música